En el 2019 nace una nueva agrupación del género urbano en Yondó, Antioquia, llamado Tri-Levels. Esta agrupación la conforman tres artistas que visitaron las instalaciones de enlace televisión para promocionar y hablar sobre su trayectoria musical en el género urbano. Venimos desde Yondó, Antioquia, representando, haciendo música consciente, música para todo el hogar, para la gente que nos quiera escuchar, para el grande, para el pequeño, para el que se quiera sentir identificado con nosotros. Gracias, porque hemos sido un grupo que hemos surgido, hemos surgido lo más duro que ha podido, pero aquí vamos, aquí vamos, somos tres niveles diferentes haciendo música en la cual queremos siempre expresar lo que se siente desde el corazón. Estos jóvenes oriundos del municipio de Yondó se unieron hace varios meses a cantar rap y reggaetón, con el fin de resaltar el talento musical con el que cuentan y unirse en busca de sus sueños. Hace ya varios, pero diría yo unos 10 años que fue que empecé en este mundo de la música, empecé con el freestyle, empecé a escribir música, empecé en mis momentos duros, cuando tuve familiares que fallecieron, que partieron, quedé solo, quedé en la calle viviendo con un amigo, con otro, ahí feo de estas situaciones me llevaron a tener los pensamientos que ahorita yo plasmo en un cuaderno y a la gente les gusta tanto. La agrupación TRI LEVELS realizará muy pronto en las plataformas musicales sus primeros tres sencillos como agrupación urmana. Por medio de redes sociales arroba TRI LEVELS, la comunidad de Barranca Bermeja y la región se puede contactar con estos artistas locales.